Estaban a punto de echarle agua a esta persona encima Y miren Amigues, ese es el karma El karma te cayó encima ¿Qué se le puede hacer? Hola, así que hoy Amorcitos, hoy les voy a estar mostrando los mejores TikToks Para que los vean cuando los provoque Si les gustó este video, no olviden hacerle deditos arriba Y también suscribirse al canal haciendo clic ahí abajito No se olviden que también pueden pasarse por nuestro canal de videojuegos Baby Mar Donde hacemos muchos streams y jugamos juegos en vivo y en directo Así que pásense por allá y suscríbanse Y sí, por ahora Vamos a comenzar Te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo Reversa, 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 reversa Más dos, más dos, más dos, más dos, más dos Comenz cuatro, comenz cuatro Uno, comenz cuatro ¿Por qué jugar uno está así? Ya la familia no existe en el uno Cuando no vas a jugar uno ahí ya se acabó No importa que tú seas primo, abuela, tío No importa Ahí no hay amistad ni familia Solamente existe el uno Ay, Michi Ay Dios mío Las caras que ponen son demasiado graciosas Oh por Dios, abete firulaje No puedo, no puedo Este filtro es como que fue hecho para los perritos y los gaticos Él está de lo más serio Y de repente Oh Dios, miren Quedó más serio aún Quedó así como Un señor distinguido Hazme un masaje en las patas El prank No vale ¿Qué es eso? Baby, un masaje ¿Por qué son tan largas? ¿Cómo te hiciste eso? Me las hice hoy, me las hice hoy Eso es lo que está usando ¿Cómo que es lo que se está usando? Eso no se puede usar Ni siquiera te vas con un zapato ¿Puedo usarlo con qué? Descalza Si me lo puedo poner Eso es un punto muy válido ¿Cómo te ponen un zapato con esas pezuñas? Dale por ahora Pero miren que lindo se ven Arranca Hazme un masaje Ven ¿Qué masaje? Hazme un masaje ¿Puera, para, para, mano? Antes que me corten los intestinos Con esas uñas Hazme un masaje No, no seas así Cuidado Vamos a cortar Vamos a cortar Ella sigue pidiendo que leen el masaje en la pata Michi 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 dijo como que ¿Qué es eso, mano? ¿Qué estás haciendo? Esas son cosas solo para que yo las haga Lo peor me lo dejas a mí, por favor La señora que limpia tu gym es fuerte La señora que limpia el gym A ver, la señora está ahí limpiando el gym Y él sufriendo Él así como que Ay, Dios mío Aquí haciendo la pesa Vámonos, señora que limpia el gym Ella como que Ay, permiso ¿Tú qué limpia aquí? Muy bien, señora Excelente Deja ese hombre humillado Oh, Dios mío Van a convertir ese huevo en la Millie Bobby Brown Oh, Dios Están aquí juntando las caras Millie ¿Qué le hicieron con la pobre Millie? No Aquí humedeciendo el papel toalé Mira lo que va a hacer ¿Qué es esto, señor? ¿Cuál es el propósito de eso? Entretenido Si estás en el baño ahorita no hagas eso Porque hay que ahorrar papel toalé Preservando los árboles Mi abuela tenía esta olla muy sucia Ay, Dios Así que decidí comprometerme a limpiarla Le dañó todo ese sartén a la abuela No Esa persona ya no está con vida Vamos a decir una oración por él Por fin ya puedo tomar mi Coca-Cola Uf, qué delicia Dios mío No Se le cayó Sentí el dolor Aparte sería que estaba de un fría esa Coca-Cola Uf Ay, miren qué bonito su tatuaje Baby Yoda Ay, es como que está brincando Qué adorable Brinca Baby Yoda, brinca Aquí el Spiderman Virulay Ay, mírenlo ahí Virulay dijo ¿Quién es este intruso? Parecía una caricatura Aquí mostrando el frío que hace los Estados Unidos Mira, agarro esa camisa La mojó Y después se congela la camisa Ahí la pones afuera y ya congelada Mírenla Oh, Dios mío Miren cómo se pone de dura No lo puedo creer Y a ese hombre se le congelaron sus partes también Así que dos congeladas, mi amor Le hice un chayán chiquito a mi mamá por su cumpleaños ¿Quién? Ese es el mejor regalo de cumpleaños Ahora quiero hacerle esto a Abby Está excelente Lo único que sería mejor es que fuese como en forma de almohada Para que la mamá pueda abrazar y dormir con él en la noche, mi amor Esta gente está haciendo como que se están tomando una foto Pero nadie les está tomando la foto Miren, ellos están ahí sentados Están ahí como que Ay, sí, posa para la foto Pero no hay camarógrafo ¿Dónde está el camarógrafo? ¿Aló? ¿Aló? Y la gente se quedó ahí parada esperando La gente está como Bueno, bueno, déjalo Ellos están ahí tomándose su foto La cámara escondida, mi amor Ah, qué cool este dibujo No sé, es que va para el concierto Oh, 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 oh Oh, miren aquí Los van a meter en agua ¿Qué? Eso quedó demasiado cool Dua Lipa, Dios mío Dua Lipa Mi amor, Shakira se va a tener que hacer un lado Porque llegó la Dua Lipa No puedo con Dua Lipa Ella a mí me encanta Miren aquí el perro Vamos a ganar la pelota Esto es perrito normal Y este está como ¿Qué es eso? Está preocupado ¿Qué vas a hacer tú con esa pelota? Cuando tienes mucho trabajo Y tu mamá solo piensa en el almuerzo Yo lo que quiero probar es el de pastel Se ve bien bueno ¿Cómo traer clientes? Limpiar Buenas Ay, cuando limpio llega el cliente Comer Buenas Cerrar Ah, no, sí Si uno cierra y ya llegó el cliente Mi amor No te muevas Tienes una araña Yo ¿Qué? Es un demasiado real Uno como que Quíteme la, quíteme la, quíteme la A prueba de peleas borracheras y bailoteo Mi amor Esta peluca está ahí bien puesta Dios mío Esa está aferrada a la vida Esa es una buena peluca Miren cómo quedó este peinado Yo quiero que me peinen así Ah, de aquí la Kimberly Loaiza Mi amor Haciendo el efecto del filtro Porque ella se ve bella tabisca Ella todo se ve bella Dios mío Miren este outfit Ese es el outfit más cool que he visto en mi vida Amiga Le queda increíble Ay, Michi Michi, vamos a hacer el corazón Michi, por favor Dame amor Está como el que quiere Michi, corazoncito para hacer aesthetic Michi eligió la violencia No, si es club para Michi Michi está ahí viviendo la buena vida Mi amor Íbamos a grabar un TikTok Y mi abuela se cayó por la escalera Ay, Dios ¿Lleva en serio para buscar teléfono? Ahora sí como allá va Déjame recoger el teléfono antes de revisar a la abuela Vaya que ayuda a esa pobre abuela Pero es que obviamente esto es una broma Es solamente el audio Nadie se cayó por ninguna escalera Escuchate, YouTube No se cayó nadie por ningún lado Todo el mundo está bien Todo el mundo está sano Una hora limpiando el arenero Ay, mira Para que le quede maravilloso Y Michi así como que Ah, ya limpiaste, es humano Puedes ensuciar Yo viendo la película que puse para ayudarme a recoger mi cuarto Uno como Ya, adiós cuartos Te quedaste sucio La película es más importante Cuando tu departamento esté embrujado Pero duermes tranquila Porque te ahorras el quehacer Maravilloso este fantasma de los Sims Ese fantasma de los Sims limpia Yo no sabía eso Porque yo siempre digo en los videos aterradores Que no deberían ver de noche Que esos fantasmas tienen que agarrar una escoba Que tienen que empezar a colaborar en la casa Excelente servicio Sims 4 Yo cuando veo los tutoriales en internet Ajá, el tutorial Así como Oh, sí, qué fácil Y después uno intentando recrear tutoriales Como Ok, voy paso por paso Todo muy bien Y de repente como ¿Qué? No entendí No entendí Esto se saltó como 50 pasos Auxilio Oh, Dios mío Aquí abriendo la puerta ¡Pirulay! ¿Qué haces ahí? No, sí Amigo Pero ahora vamos a utilizar el arma secreta de Pirulay Ese pedo Pobrecito Ese amigo quedó intoxicado Quedó como Ay, mire Ay, mire Ay, mire ¡Qué cosa tan bella! ¿Cómo esa gente está tan seria? Esa mujer está con una cara de amargura Yo estaría tan feliz Viendo a Pirulay así Triunfando en su vida No sé Cuando tu oreja parece Pac-Man Dios mío Ay, Dios Parece como un pescado también Que va así por la vida como Up, 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 up Pobrecita Hasta tiene un pequeño ojito en la oreja Se le rompió Hay que tener cuidado con esos aretes Cuando te levantas y recuerdas que hay jugo de parchita en la nevera Es literal el mejor sentimiento del mundo Yo sé que a la parchita le dicen de diferentes formas Le dicen maracuyá Le dicen chinola Coméntenme ustedes cómo llaman esa fruta en sus países, amorcitos Así son los hacks de 5 minutos Ellos como, mira, sacas esto, sacas esto, metes esto No puedo con los hacks de 5 minutos Son cosas tan absurdas Es como, señor Usted lo dañó para repararlo No entendí Para hacer lo peor de como estaba antes Cuando vas a un restaurante fino y no sabes cómo comer Es verdad Uno como que esto es comida ¿Qué se hace? Esto no parece comida Esto no es lo que yo como Esto no es una arepa No sé Que le dijo a la mamá que se le cayó el iPad Y después encontraron el TikTok de él aplastando ese iPad Señor, no, no puede hacer esas cosas Tiene que cuidar sus cositas Mire que sus papás trabajan duro para pagarle las cosas Tienen que cuidarlas No me parece, mi gente No me parece Aquí haciendo arte con la caja Ay, no, sí Esa caja está Oh, Dios mío, Michi Se queda atorado Él te ve así como que Esto es culpa tuya ¿Por qué me metiste aquí? Ay, Dios, aquí me voy a acostar Oh, Dios mío, esa cara No sé qué era eso Parecía Bruno que apareció de la nada ¿Qué hacía Bruno ahí? Miren, aquí la roca agarró Y se paró al lado de sus fans Dios mío, imagínense Andar por ahí buscando famosos Y aparece la roca El más famoso de todos Lo amo Me cae vaciado bien ese señor Aquí miren lo que está dibujando No se pasa Oh, Dios Los ojos como están ahí explotando Y ahora la boca No sé Oh, Dios mío Estas parecen las mujeres que se ponen muchas cosas en la cara Dios mío Miren todas esas hormigas Las hormigas parecieron que fueron al concierto de Bad Bunny Pues las hormigas están ahí como que Chucu, 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 chucu No, sí Miren al Pirulais ahí degustándose Pirulais triunfó, Pirulais Es la inteligencia en persona, mi amor Pirulais como que Este humano no se está dando cuenta de lo que yo estoy haciendo Así que Oh, Dios mío Miren este outfit Me encantó Amigo Bien fashion, pues No, sí La doña Kat besándose a sí misma, mi amor Ay, doña Uy, ¿qué estabas haciendo? Te capturamos en acción Ay, Dios mío Se llevó la peluca de maniquí Amiga, pero te quedas súper bien Qué cool te ves Ella dijo Pues ya, es mía Tienes dos pantallas para aumentar tu productividad ¿Qué más productividad que esto? Me parece un excelente uso para doble pantalla, mi amor Yo preguntándome por qué mi familia no quiere probar mi pastel Si es el más rico que he probado Como se ve Amiga, la verdad Que yo tampoco quiero probar ese pastel Tranquila, tú disfrútalo Madura que ya estás grande Y por otro lado yo No supero este video ¿Quién necesita madurar? Por fin me empieza a crecer el pelo Ajá, así como que Oh, wow Solo en un ojo No puede ser Bueno, por lo menos tienes pestaña Mi amiga cogiendo rápidamente lo que necesita sin perder tiempo Yo asegurándome de que lo veo absolutamente todo Ay, esas somos Abby y yo Yo voy y yo busco las cosas rápido Y Abby todos los días que toca Todos los días que ve Como que vámonos Apúrate, amiga Nadie En cambio de que se cree estética Se le va a partir esa pata, mi amor ¿Por qué camina así? Bueno, sí, ahí lo tienen Espero que disfrutara este video Nos vemos en el próximo Besos Chao